Hola, hoy os voy a enseñar a hacer un edredón tamaño cuna por el método PADWOT Sabéis que este método emplea muchos cuadritos de distintas telas y la novedad es que aquí solo vamos a usar dos telas va a quedar igual de bonito pero va a ser más sencillo Necesitamos también guata de relleno y otra tela para el reverso nos va a quedar un edredón que se puede poner por las dos caras Lo primero de todo, antes de empezar, un consejo, lavar y planchar la tela porque imaginaros que una vez hecho el edredón le lavamos y alguna tela encoge nos haría una faena Los cuadros que vamos a necesitar, las medidas son de este grande son 25 x 25 cm y vamos a necesitar 6 3 en color amarillo y 3 en color azul Después, este otro que es mediano, que mide 25 cm x 14 cm y vamos a necesitar 16, 8 en color azul y 8 en amarillo El cartón pequeño que son 14 x 14 cm y vamos a necesitar 10, 5 en color azul y 5 en color amarillo De todas las maneras, vamos a hacer para una cuna de tamaño estándar que son de 1,20 de larga x 60 cm de ancho pero yo os aconsejo que midáis vuestra cuna y adaptéis las medidas a ella Vamos a ir armándole por partes para que veáis más o menos cómo va a quedar Pondríamos primero los cuadros grandes, intercambiando los colores Vamos a hacer la mitad de arriba para que veáis Después en los laterales pondríamos los cuadros medianos Y arriba vamos a poner también los medianos Si os dais cuenta, dos harían como un cuadro de los grandes Y vamos a poner como cuadro y medio arriba En estos huecos que nos van quedando Como ya no podemos poner de los grandes Pues aprovechamos los pequeños y los vamos combinando Así iríamos haciendo tole de redón Vamos a poner en cada cuadro grande un motivo infantil Y para ello venden en el mercado motivos ya hechos Que solo es llegar y coser o incluso pegarlos Pero es más divertido hacerlo Os voy a decir como los he hecho yo He dibujado en un papel el motivo Y después lo recortamos Y después lo recortamos Y después lo recortamos Una vez que lo tenemos cortado Lo vamos a dividir en tantas partes como queramos hacer Si es un patito, un oso O un niño gateando, un cochecito Lo que queráis Los motivos pueden ser los que vosotros queráis Voy a cortar los pies Por un lado El cuerpo por otro El lazo y la cabeza Y ahora lo voy a sacar Cada cachito En una tela diferente Voy a poner fieltro Porque queda mejor También podéis poner Forro polar Y si incluso ponéis tela normal Lo único que tenéis que hacer Es poner un poco de guata por debajo Porque si no se quedaría muy aplastado ¡Suscríbete al canal! Ahora la haríamos con otra tela distinta Y así la haríamos con todos los cachitos Una vez que ya tenemos el dibujo recortado Le vamos a poner En una tela Da lo mismo una que otra Porque esto no se va a ver Los dibujos no os preocupéis Porque yo los dejo En el blog Si los queréis sacar igual Os los dejo hechos Incluso las medidas De los cuadros Para que lo podáis sacar Si queréis igualito Vamos a coserlo Juntándolo todo Y para ello Lo vamos a hilvanar Es mejor hilvanarlo Que no poner alfileres Porque luego Cuando se cose Con los alfileres Se puede mover Vamos a recortarlo Y para ello Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner ya En el cuadro Lo sujetamos un poco Y ahora ya lo podemos coser Si lo cosemos a mano Es punto festón Lo que hay que hacer Y si no Pues a máquina Con mucho cuidado Porque tenemos que unir Las dos piezas Y no nos podemos salir Del dibujo Así lo vamos a ir haciendo Con todos Una vez que tenemos Cosidos todos los motivos Mirad como se queda Vamos a coser los cuadros Vamos a hacer primero Una fila Y luego La otra Esto lo coseríamos así Vamos a hacer primero Y luego Vamos a hacer primero Ahora vamos a coser la otra fila Hay que planchar todas las costuras Por un lado y por el otro Y ahora vamos a coser las dos tiras Tenemos que tener cuidado que coincidan exactamente los cuadros Después de coserlo lo volveremos a planchar las costuras Y así todo ello Vamos a seguir en la parte de arriba poniendo seis cuadros medianos Y vamos a coserlos igual que los otros Vamos a coser primero una fila, luego la otra lo vamos a unir Y luego los vamos a unir con los grandes La parte de abajo lleva cuatro cuadros Una vez cosidos entre sí lo vamos a unir al central Vamos a hacer los lados Y para ello cosemos una tira larga con todos los cuadros que lleva Los ponemos Lo importante es que nos coincidan los cuadros Como veis lleva los del medio Los cuadros medianos Y arriba y abajo lleva los pequeños Vamos a ponerle la guata Hemos cortado la misma medida que tiene la tela de cuadros Sabéis que una cuna estándar mide 1,20 de largo por 60 de ancho Pero para el edredón hay que darle unos centímetros más De todas las maneras mirar vuestra cuna Y adaptar las medidas a la cuna que tengáis Yo aquí he puesto 1,34 de largo por 73 de ancho Con lo que se coman luego las costuras Me va a quedar un edredón de 1,30 de largo por 70 de ancho Vamos a poner la tela de cuadro encima de la guata Y vamos a coserla todo alrededor Una vez que tenemos cosida la guata Cortamos la tela del reverso Y la vamos a colocar de la siguiente manera La guata se queda por un lado Dos cuadros en medio Y ponemos cara con cara Y por el revés la vamos a coser Vamos a coser tres partes Los dos lados y la parte de arriba La de abajo la vamos a dejar sin coser Repito que tenéis que poner las dos telas juntas Encaradas Y la guata se queda debajo Esta es la misma medida que la guata y la tela De cuadros Vamos a darle la vuelta Vamos a sacar bien las esquinas En la parte de abajo Vamos a ir metiendo los dos bordes Para adentro Bueno pues ya estaría terminado el edredón Por una cara O si preferís por la otra Espero que os haya gustado Que la hagáis Y hasta la próxima Chao Vamos a ir Gracias por ver el video.